Bella, los saludos de mi canal de YouTube Pokerando con Fer. El día de hoy, miércoles 14 de diciembre, 2.18 de la tarde, desde este increíble y maravilloso planeta Tierra. Me da muchísimo gusto estar aquí, con salud, y transmitiendo un video más. Les voy a platicar de una plataforma que la está rompiendo desde hace más de dos años. Yo tengo 28 meses, la plataforma tiene mucho más. Les voy a decir lo que yo hago, el último pago que he recibido. Les voy a decir cómo la manejo y todos los tips que yo uso para cobrar desde hace 28 meses. Quédense conmigo. Antes quiero decirles que este es mi canal. Suscríbanse, pónganle, si todavía les aparece en rojo, pónganle suscribirse, activen las campanitas, porque recuérdenlo siempre que gracias a ustedes yo existo en este increíble mundo de YouTube. Así que quédense conmigo. ¡Comenzamos! La plataforma de hoy que les quiero platicar, se las voy a dejar, el link en la descripción del video, y en el primer comentario fijo, para que se registren, les den un bono de mil, mil monedas, mil coins, aquí donde dice, regístrate y gana hoy mismo, ahí se los voy a dejar. ¿Qué hay que hacer? Muchos dicen, es que a mí no me funciona, hay que verificar el correo. Eso es muy importante, verifiquen su correo, se registran, ponen su nombre, y hay que verificar su correo. Por favor, es muy importante que lo verifiquen, por favor, porque si no, no les va a funcionar la plataforma. Les va a llevar un código al correo que registren, de preferencia el que más usen, para cualquier notificación, las mecánicas, ahí le dicen los retiros, si alguien se está metiendo a su cuenta. Entonces, verifiquen su correo, Gmail, Hotmail, verifiquenlo. Se registran, les van a mandar un código a su correo y pónganle verificación. ¿Ok? Una vez ya verificado, se meten a su pantalla principal. Esta plataforma está en página y está en aplicación. Les recomiendo la página para no gastar memoria y que la puedan usar sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, esta es la página principal. ¿Qué hace? Lo primero que hago cuando ya estoy aquí, este es el dashboard principal, esto es lo que yo llevo. Llevo ya más casi dos dólares. Les manejan en bitcoins también. Llevo .0009347 bitcoins. ¿Ok? Lo primero que hago es donde dice Current Rate Pool, que es lluvia recurrente, lluvia, esto aquí en español. También le dice es lluvia, Rain Pool, lluvia seguida, lluvia constante. Entonces, ahí le ponen, ahí le damos clic, aquí donde está. Y les va a aparecer esto. Les damos clic aquí en donde dice Current. Y dice Click to Qualify for Rain Pool. Aquí le damos clic para calificar. Son monedas que se reparten a todos los que hacen los PTCs, las Surve y las Offer Walls. Aquí les dice el porcentaje. Ya está en verde. Ya la activé. ¿Y qué es lo segundo que hago? Me voy al clic al extremo superior izquierdo. Aquí a las tres rayitas. Aquí donde está. Ahí le doy clic. Y donde dice Air Coins. Bueno, Dashboard está. Dashboard Air Coins, que es cómo generar monedas, cómo cobrar. Ahí le damos clic en Air Coins. Y aquí donde dice Roll to Fawcett. En español es girar la Fawcett, la ruleta. Ahí le damos clic. Y aquí le vamos a dar donde dice Roll and Win. Girar y ganar en español. Les voy a despedir un CAPTCHA muy sencillo. Aquí donde dice Your Answer. Les le damos clic. Le escribimos lo que dice en la parte de arriba. T Interwebs. Ok. Una vez que lo escribimos, hay que fijarse que viene escrito. Pueden ser números y todo. Le ponemos Submit CAPTCHA and Roll. Enviar CAPTCHA y Roll. Le damos clic. Ahí le damos clic. Y nos va a girar una ruleta. Esperamos. Y ahí nos generaron 24 coins, 24 monedas. Ok. Le ponemos donde dice Close, Cerrar. ¿Qué más hago? Otra vez nos vamos al ícono inferior de la izquierda, en las tres rayitas. Le ponemos donde dice Air Coins. Le damos donde dice View, PTC8, que en español es Ver, Pay to Click. Publicidad. Pues es donde generan los ingresos. Como dicen, ¿cómo puede pagar gratis esta aplicación? Es una maravilla. Se llaman páginas, plataformas, generadoras de tráfico web a otras plataformas. Ok. Una vez que ya aquí le damos donde dice la tache, es publicidad. Le damos tache. Ahí. En el tachecito. Le damos clic. Y aquí no tengo ninguna. Aquí dice que no tengo ninguna publicidad. Pero aquí es muy sencillo verla. Y aquí, aquí donde dice Zero Coins, Babel, las acabo de hacer. Le damos clic. Le damos clic. Ahí esperan los segundos. Esperan más de 30 segundos. Nos regresamos. Y es muy sencillo. Podemos hacer nuestras, si queremos, si queremos conseguir referidos para otras páginas que tengamos. Ahí donde dice Create a PTC8. Crear publicidad. Le damos clic. Aquí le generamos. Le podemos dar clic. Es una maravilla. La amo esta página. La amo con todas mis fuerzas. Aquí vamos a ver donde dice, ¿cómo retiro? Donde dice Activity and Payments. Ahí le damos clic. Le ponemos donde dice We Draw Coins. Ahí le damos clic. Ahí le ponemos, este, hay cuatro monedas donde paga. Es Bitcoin, Dash, Dash y Litecoin. Bitcoin, Dash, Wash y Litecoin. Ok. Entonces, ahí solicitan, ponen su billetera. Cuando tengan el mínimo de retiro es 3 dólares. En Dash, en Bitcoin es 3.5. Este, aquí si le ponemos clic. Mínimo son 5 dólares en Bitcoin. Este, en Dash son 3 dólares. En Dash son 3 dólares. Y en Litecoin son 3 dólares. Lo mínimo son 3 dólares. En Bitcoin nada más son 5. Les recomiendo si quieren, si quieren, este, si quieren esperar a Bitcoin. Pero yo les recomendaría Bitcoin esperar o los 3 dólares. Yo retiré en Litecoin. Este, les voy a mostrar el último retiro. Ahí tengo ya mi comprobante. Ya está. Me gasté el dinero. Pero, nos regresamos a la página anterior. Le damos en los tres rayitas. Le ponemos en Active y en Payments. Y aquí donde dice Payment History. Ahí vamos a ver, este, los retiros. Aquí está. Mi último retiro fue de 9.04174766 Litecoins. Acuérdense bien. 9.0417. ¿Ok? Eso yo ya lo mandé. Ya dice Payment Cent. Ya está aprobado. Fue en Litecoin. Vamos a ir a... Pueden retirar a cualquier wallet. Binance, Exodus, Wallet, Fawcett Pay. Yo lo retiré a Fawcett Pay. 9.04 Litecoin. Vamos a ir a mi billetera de Litecoin. Y ahí vamos a ver donde dice los depósitos que me han hecho. Vamos a ver. Aquí donde dice Depósit. Le damos clic. Y vamos a ver los depósitos que me han llegado de parte de... Aquí está. Litecoin. Aquí está la transacción en ID. Si lo quieren corroborar. 9.04174666. 1 de diciembre. Me llegó el mismo día. Lo solicité el 1 de diciembre. Y el 1 de diciembre me llegó. ¡Capepucco! ¡Coronamos! Aquí está el comprobante. Prueba fehaciente y contundente. Recuerden que yo no subo ninguna aplicación, ninguna página que no pague, que no me haya pagado. Yo no les digo, ayúdenme para ver si paga. ¡No, no, 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 no! Yo hago la tarea y les digo, sí está pagando. Esta página lleva más. Ya voy a cumplir 29 meses cobrando sin ningún problema. Aquí les muestro donde dice Payment History, los pagos, los pagos en los tres íconos. Ahí pueden ver. Activate and Payments, Payment History. Aquí pueden ver los retiros que he hecho. Es una maravilla, una maravilla. Vea, la amo. La amo con todas mis fuerzas. Así es, gente, gente preciosa. Me voy a ir con lágrimas en mis ojos. Pero, por favor, recuérdenlo siempre. Disfruten todo lo que hagan, el trabajo, dignifíquenlo con sus seres queridos. Eso es lo más importante. Háganlo, voten el teléfono, abrácenlos, háblenles por teléfono. Cuando lleguen, cuando despierten, no los traten como muebles. Vayan, una palmadita, un abracito, un cómo estás, qué comiste. Con eso, unas palabras suyas, cambiarán todo el entorno de su día, de la semana, de un mes, de todo el año. De esas personas especiales. Amigos, tíos, papás, hijos. Esa persona especial. Así es, gente preciosa. Me voy a ir con lágrimas en mis ojos. Compartan el video. Suscríbanse. Únanse a mis grupos de WhatsApp, de Telegram. Cualquier duda, háganme feliz. Suscríbanse a mi canal. Y recuérdenlo siempre, siempre, que la fuerza, que la fuerza los acompañe. Hasta pronto. Los quiero muchísimo.